Hola chicos y chicas, bienvenidos a los cuentos de Sofía. Hoy traigo un cuento muy pero que muy simpático que nos va a hacer partirnos de risa. Se llama Soy un tigre. Es de la editorial Anaya y está editado por Carol Neewissom e ilustrado por Ross Collins. Vamos a ver qué pasa, mirad qué ratoncito. Tiene la pinta de ser el protagonista de este cuento. Soy un tigre. Soy un tigre. De eso nada. Un tigre es mucho más grande que tú y además hace grrrr. También hay tigres pequeños. Grrrr. No tan pequeñines y los tigres tienen rayas. No todos. No todos. Yo no tengo lobes y soy un tigre. Pero qué dice este ratoncito. Los tigres trepan por los árboles. Y tú podrías subir hasta la luna si quisiera como los tigres porque soy un tigre. Mirad cómo lo miraba el zorro. Pero, pero muy que muy asombrado. Pues adelante, suba hasta la luna. Ahora no puedo. Es la hora de comer. Los tigres cazan su almuerzo. Grrrr. Soy un tigre. ¿Qué no lo veis? Todos los animales estaban sorprendidos de ver al ratón. De eso nada. Eres un... ¡Ah! 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 ¡Chis! No soy una chis. Soy un tigre. ¡Ja! ¡Ja! Pobre. Todo. Como estornudaba porque le acercó un diente de león. ¡El tigre soy yo! ¡Ja! ¡Ja! El ratoncito no tenía miedo, pero todos los demás animales estaban súper asustados. ¡Ja! ¡Ja! Tú no eres un tigre. Eres un ratón. ¡Mira qué hocico tan divinuto! ¡Mira qué patas y qué zarpas tan pequeñas! ¡Seguro que has desayunado queso! ¡Yo soy un tigre! ¡Puedo hacer esto! ¿Y tú? ¿Y qué tal esto? No hay duda, amigo mío, de que eres un ratón y yo un tigre. Si yo soy un ratón, ¿ellos qué son? El tigre estaba un poco desconcertado. Se estaba creyendo que era un ratón. Peludo rayado con cara graciosa es una oruga, ¿no lo ves? Largo rojo le gusta brincar. Largo rojo le gusta brincar. Es un globo. Fino alargado, cuelga de los árboles y es un plátano. Pequeño colorido sobre un palo es una piruleta. Pero bueno, este ratón está un poco. Y ahora, chicos, lo siento, pero debo marcharme. Mi comida no va a cazarse sola. ¡Qué tipos tan peculiares sois! Y el ratón se fue corriendo. ¡Hala! Se miró reflejado en el agua del río. No soy un tigre, pero ¿cómo he podido equivocarme? ¡Mira qué dientes, qué uñas, qué cola! ¡Está clarísimo! ¡Está súper claro! ¡Soy un cocodrilo! ¡Cómo he podido equivocarme! Pero bueno, ratón, ¿qué te pasa en esa cabezota? ¡Que tampoco eres un cocodrilo! Este ratón no sabe ni lo que quiere ni lo que es. Pero sí que nos ha divertido mucho. Bueno, pues adiós, cocodrilo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Un beso enorme! Y no olvides suscribirte a mi canal, Los Cuentos de Sofía. No te perderás ningún cuento tan simpático como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!